Bienvenido a un ejemplo de cómo usar el teorema de divergencia para evaluar una integral de flujo utilizando coordenadas esféricas. Así que vamos a calcular la integral de flujo, a menudo expresada aquí también, donde se da el campo vectorial F, y la superficie S es la superficie del sólido delimitada por los hemisferios dados por Z es igual a la raíz cuadrada de la cantidad, 4 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado. Z es igual a la cantidad 1 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado, y el plano Z es igual a 0. Así que primero echemos un vistazo a esto gráficamente. La superficie S es la superficie que limita el sólido entre estos dos hemisferios sobre el plano C graficado aquí en amarillo. Y también un gráfico del campo vectorial F en púrpura. Entonces, el valor de la integral de flujo es igual al flujo neto o flujo total a través de la superficie nuevamente, lo que limita el sólido entre estos dos hemisferios. Y encima del plano C, antes de configurar esto, repasemos el teorema de divergencia. El teorema de divergencia establece que la divergencia total de un campo vectorial en la región sólida V es igual a un total. Fluye a través de la superficie límite S por lo tanto, V debe ser una región sólida limitada por la superficie S orientada por un vector normal unitario dirigido hacia afuera. Y las derivadas parciales del campo vectorial F deben ser continuas sobre la región sólida V por lo tanto, podemos evaluar la integral de flujo que se muestra aquí a la izquierda pero escribiéndola como una integral triple sobre la región sólida V de la divergencia del campo vectorial F, diferencial V que también se puede expresar en esta forma aquí. Entonces esto muestra una relación entre una integral triple sobre una región sólida de la superficie integral sobre una superficie. Volviendo a nuestro ejemplo, usando la fórmula aquí en el extremo derecho, primero encontremos estas derivadas parciales donde P es igual a 4X cubos Z. Q es igual a 4 y cubicado Z, y R es igual a Z al cuarto. Entonces, el parcial de P con respecto a X es igual a una derivada de 4X al tercero con respecto a X, que sería 12X al cuadrado Z. El parcial de Q con respecto a Y, es igual a la derivada de 4Q con respecto a Y, es igual a la derivada de 4QZ con respecto a Y, que sería 12Y al cuadrado Z. Y el parcial de R con respecto a Z es igual a la derivada de 3Z al cuarto con respecto a Z, que sería 12Z al tercero. Lo que significa que la integral de flujo dada a menudo expresado en esta forma también aquí, la integral sobre la superficie S del punto FN diferencial S, donde este diferencial S representa un pequeño cambio en el área del vector. Y este diferencial S representa un pequeño cambio en el área de superficie. Aplicando el teorema de divergencia, esto es igual a la integral triple sobre el sólido V de la suma de estas derivadas parciales, que ya encontramos aquí. Entonces tenemos 12X al cuadrado Z, más 12Y al cuadrado Z, más 12Z diferenciales en cubos V. Y ahora desde aquí, debido a que la región sólida V está limitada por dos hemisferios, usaremos coordenadas esféricas para evaluar esta integral triple. Pero como una revisión rápida, en coordenadas esféricas, X es igual a Rho sine fi coseno teta, Y es igual a Rho sine fi sine teta, y Z es igual a Rho coseno fi. X al cuadrado por Y al cuadrado más Z al cuadrado es igual a Rho al cuadrado. Mirando esta función de integra aquí, observe como si factorizamos 12Z, tendríamos 12Z veces la cantidad de X al cuadrado más Y al cuadrado, más Z al cuadrado, lo que significa en coordenadas esféricas, tendríamos la triple integral. Volveremos a los límites de integración de 12Z nuevamente, donde Z es igual a Rho coseno fi. Entonces tenemos 12 Rho coseno fi. Y luego X al cuadrado más, Y al cuadrado más Z al cuadrado es igual a Rho al cuadrado. Luego, para las coordenadas esféricas, recuerde que el diferencial V es igual a Rho cuadrado sinusoidal fi, de Rho, de fi, de teta. Ahora trabajemos para determinar los límites de integración para Rho, fi y teta. Recuerde, coordenadas esféricas, Rho es la distancia entre el punto y el origen. Teta es el ángulo en sentido antihorario desde el polo, o eje X positivo en el plano si. Y fi es el ángulo entre el eje Z positivo, y ese punto de la información que se muestra aquí. Entonces, los límites de integración para Rho serían de uno a dos, porque ya dijimos que el hemisferio interno es uno. El radio del otro hemisferio es dos. Entonces para fi, recuerda, ese es el ángulo hacia abajo del eje de positivo. Y debido a que solo nos preocupa el sólido sobre el plano si, Rho sería de cero a pi sobre dos. Entonces teta sería de cero a dos pi. Todo alrededor del círculo en el plano si. Entonces, desde el eje X positivo hasta el círculo. Ahora trabajemos en evaluar esto en la próxima diapositiva. Avancemos y factoricemos el 12, entonces tenemos 12 veces la integral triple. Luego tenemos Rho por Rho al cuadrado por Rho al cuadrado, eso es cuatro para el quinto. Coseno fi veces fi. De Rho, de fi, de teta. Entonces, primero nos integramos con respecto a Rho, tratando a fi como una constante. Tendríamos Rho al sexto dividido por seis, multiplicado por coseno fi sine fi. O un sexto Rho al sexto coseno fi sine fi. O un sexto Rho al sexto coseno fi sine fi. Avancemos y factoricemos la sexta parte y luego realicemos sustituciones por Rho. Entonces 12 veces un sexto serían dos. Entonces tendríamos dos al sexto coseno fi sine fi. Coseno fi sine fi. Menos uno al sexto coseno fi sine fi. Coseno fi sine fi. Aquí tenemos 64 coseno fi sine fi, menos un coseno fi sine fi, que sería 63 coseno fi sine fi. Factorizamos el 63. Dos veces 63 es igual a 126, entonces 126 veces la integral doble del coseno fi sine fi. La integral doble del coseno fi sine fi. De phi, de teta. La integración con respecto a fi realizará la sustitución u. Simplemente te dejaremos ser igual a sine fi. Y por lo tanto, el diferencial u es igual a coseno fi de fi. Entonces, todo esto se puede considerar como solo u du. En términos de u, la antiderivada sería la mitad o al cuadrado. Lo que significa que, en términos de fi, tendríamos un fi medio seno cuadrado. Si. Sigamos adelante y factoricemos la mitad. 126 veces la mitad es 63. Entonces tendríamos seno cuadrado pi sobre 2. Pi sobre 2. Menos seno cuadrado al 0. El seno pi sobre 2 es 1. 1 al cuadrado es 1. El seno 0 es 0, por lo que el seno cuadrado 0 sería 0. Así que terminamos con solo 63 veces la integral, de 0 a 2 pi, de teta. Si queremos que uan de teta se integre con respecto a teta, tenemos 63, y tenemos teta. Terminemos esto en la próxima diapositiva. Entonces solo tenemos 63 veces la cantidad 2 pi menos 0. El valor exacto de flujo integral es 126 pi. Hazlo como una aproximación es aproximadamente 395.8407. 8407. Volviendo a nuestro gráfico por última vez, acabamos de encontrar el flujo total a través del límite de la superficie S que limita el sólido entre estos hemisferios sobre el plano C. Es 126 pi que, según el teorema de divergencia, es también la divergencia total del campo vectorial en la región sólida V. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!